La nueva temporada de Cine Estelar llega en un mejor horario. Ahora los sábados a las 7 p.m., música, rumba y emocionantes historias con Limón Sevilla, María Esquivel, Rosa Carmina, María Antonita Pons, las ardientes cubanas que deslumbraron al mundo. Cine Estelar, en su nuevo horario. Desde este sábado a las 7, por América TV. ¡Gracias!